Tema nuevo, ahora, para que vale la banda, desde que ya no estás a mi lado, los días ya no son iguales, vuelve a mi, para mi dios sonideros se ve FANTOCHE Y en Guerrero, Beto Records, y su amor a Sally, y la organización más gustada, Julios Cumbia Y nuevamente, ahora que todo el mundo escoja a su niña, el tema se llama Me cansé, para que vale todos los enamorados, ahora FANTOCHE Oye que bonita canción FANTOCHE A ver en este lado, se va desbocando la cabina aquí No te quiero una flor Tampoco una rosa Quiero un saludo a mi niña, la más hermosa Aquel lugar, aquel lugar, el famoso blanco bolsureño FANTOCHE Venga, saludo con amor, para el amor de mi vida Dolores, de parte de tu amor, el famoso blanco bolsureño, y te amo FANTOCHE 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 Como no escribirte, si te pienso, como no pensarte, si te extraño, como no extrañarte, si cada momento, pienso para sentir, para mi chiquita maqui, tu amor a guerrejo, FANTOCHE Tampoco una sonrisa Para las chicas y tocables del sabor, mientras que la vida, para los humanos y el famoso moquias de Nueva York FANTOCHE FANTOCHE No la quiero, de tu mano, porque no vuelves FANTOCHE Y los éxitos siguen Aquí atrás, se están buscando aquí, acomodar la cabina Con la organización Villanas del Sábado Locos por el Gopi Para flaco y los chumiles de corazón FANTOCHE Llegaron Juanitos 27 a Scrapi Raider El Auténtico El Bucata, el César, el Sábado, el Diabólico, Dumbo, Joque El Amo Para Jackie, Jerry, el Gaso, Gasper El Buena, el Víctor, el Chamacón Para el Cuervo, el Coyote, el Yogi Patochazo, mi niño FANTOCHE Ya llegaron los COVID-19 FANTOCHE La voz de Say FANTOCHE Sé que sí Para la bombón De Tlaxala De Pate de Kotomi Y la chica se tocaba ese corazón FANTOCHE FANTOCHE La voz de Marímica de la Cumia Y con el fantástico Para Yobi Records Gopi Esta noche Caipito Records Y famoso Dandy Publicidad de Violeta Lucecita Y la calzabla y un lady Publicidad de Mami Y de regreso El Auténtico Robert Y el famoso Dieguito Te ve el Señor Ahora FANTOCHE Abra paso La pista Que llegó la organización Los Traviesos En su primer paso de lista FANTOCHE Todas las 1006 Wexay Allá en la 42 Chamaco Travieso Shaggy Para Pedro Mago Pelón Para Chandeja Negra Rojero Puro Barrio FANTOCHE FANTOCHE Todo tuyo Ahora Porque te quise demasiado Te cuesta hablar ¡Venga el saludo perrón! ¡Balandiña! Me cansé ¡Que se rompó mi corazón! ¡Azmita Martínez! Aquí HPTP Del Pante de Publicidades Sparky Tengo un brazo ¡Y te amo! FANTOCHE Mientras que la vida FANTOCHE Siempre FANTOCHE 1, 2, 3 Los Traviasos otra vez 4, 5 y 6 El Barrio 207, 106 10, 8 y 9 El Barrio que nunca muere Luzo con tequila Toda la banda traviesona hoy contigo FANTOCHE